Una vez supimos que el gobierno aprobaba un plan de salud bucodental que contará con un presupuesto de 44 millones de euros y que, dicen, beneficiará a 7 millones de personas de nuestro país, nos planteamos que queríamos saber si era suficiente o no, que queríamos saber la opinión de quienes de verdad entienden y conocen la situación de nuestra salud bucodental. Y por eso hablamos durante los próximos minutos con el presidente del Consejo de Dentistas, la Organización Colegial de Dentistas de España, con el doctor Oscar Castro. Doctor, bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, antes de entrar en Harina, es felicitarle por su reelección al frente del Consejo, ¿no?, que ha sido reciente esa nueva designación, esa prolongación del cargo, doctor. Felicidades. Sí, muchísimas gracias. Cuatro años más por delante y esperemos que sean fructíferos y productivos. Claro que sí, mucho trabajo. Yo le pregunto, mi duda, ¿hacía falta un plan de salud bucodental? ¿Era necesario? Bueno, sin duda que es necesario. Es una cosa que hay que pensar que la salud bucodental no hay que verlo como una cosa individual que afecta solo a la boca, sino que cualquier patología en la boca afecta a todo el organismo. Por lo tanto, es necesario, imprescindible y mucho atardado. Porque hay que tener en cuenta una cosa, el acceso al dentista no debe ser un privilegio, sino un derecho básico y universal para todos. Claro. No se puede, no se puede, no se puede extraer más y desde luego, pues, pues, todo lo que sea, bienvenido, aunque a nuestro entender insuficiente, como, como todas estas cosas, pues bueno. Pero siempre, para subir una escalera hay que dar el primer paso y subir el primer peldaño, y este es el primer peldaño de extremos. Una cosa, pues, que funcione y que todos los españoles tengan derecho a una salud bucodental adecuada. Entre los aspectos positivos que he leído que se atribuyen a este plan, pues, es que sirve para homogeneizar las prestaciones en este campo en todo el territorio nacional. ¿Es así? Bueno, lo que sí está claro es que de 17 comunidades autónomas y donde, como todo el mundo sabe, cada comunidad autónoma tiene sus propios planes de salud, pues, el homogeneizar, como bien dice, y partiendo de la base de que en todo el Estado español debe de prevalecer la equidad, es decir, que todo el mundo, independientemente de su clase social y de donde vive en el territorio español, que tenga acceso a las mismas prestaciones. Hay una cosa que siempre he dicho yo, que en España no solo las enfermedades de la boca tenían un condicionante de código genético, es decir, la boca tiene un factor donde la herencia influye, ese código genético, pues, influye a que tengas mejor o peor boca, pero en España entraba otro código, que era el código postal. Segundo donde habías nacido, pues, tenías acceso a unas mejores o unas peores prestaciones. Por ejemplo, en el País Vasco llevan más de 25 años con planes de salud buco dental verdaderamente ejemplarizantes y puedo decir, y además no me equivoco, que los vascos actuales, tanto adultos como niños, tienen una boca mejor que cualquier español de cualquier otro territorio porque han empezado con esos programas preventivos. Porque la base de todo esto está en la prevención. Hay una cosa que, además, nosotros echamos una cuenta muy clara. Por cada euro que se gasta el Estado en prevención o la administración en prevención son 20 euros que no te gastas en tratamiento. Por lo tanto, hay que fomentar los planes de prevención y, sobre todo, no poner la venda antes de que se produzca la herida, sino que con esos planes de florar las aguas, de florar directamente a los niños, de hacer revisiones gratuitas, pues, desde luego, es la forma de tener niños y adultos sanos. El plan se centra en cuatro colectivos vulnerables y yo me pregunto si se queda corto en su público objetivo. Son menores de 0 a 14, divididos en dos tramos, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y pacientes en proceso oncológico-cérvico-facial. ¿Cuál es su opinión? Hombre, como en todas las cosas, pues, es verdad y nosotros siempre hemos dicho que las partes más débiles de la sociedad son las que tienen que tener prioridad, pero nos estamos olvidando, por ejemplo, de las personas mayores, de los ancianos, donde muchas veces no tienen con qué comer ni qué comer porque tienen unas tensiones tan desiguas que no tienen forma de alcanzar una salud bucodental que les permita hacer una vida normal en cuanto a hablar, en cuanto a comer. Y lo que hace también es un fundamento y para darle importancia y la importancia que tiene la boca y la salud bucodental es que las personas sin dientes, y en España eso se llama el entulismo, el entulismo en España en personas mayores se da muchísimo y entonces eso provoca un componente también de estético. Y cuando uno no está a gusto con uno mismo lo que llega es al aislamiento. Entonces te encuentras a personas mayores que no tienen con qué comer, no tienen muchas veces qué comer y encima se aíslan socialmente porque les da vergüenza enseñar esa boca desdentada. Entonces, solo por una cuestión de justicia social, el acceso tendría que ser para todos y copiar o imitar a otros países de nuestro entorno, como puede ser Francia o como puede ser Alemania, donde el Estado se implica y sobre todo que se implica con todos los dentistas. España es el país de Europa donde menos se acude al dentista, donde mayor número de facultades de odontología hay y donde mayor número de dentistas hay por habitante. Pero en cambio, como digo, pues acude muy poca gente al dentista porque el Estado debería de implicarse muchísimo más. Hablando del número de dentistas que hay en nuestro país, parece lógico pensar que si se va a llevar a cabo este plan de salud bucodental sea necesario incrementar el número de plazas en la sanidad pública para dentistas, para profesionales del sector. Sin duda. Hay una cosa que es, yo amplío las prestaciones, pero claro, si no tienes profesionales... No puedes dar servicio. O sea, no puedes dar servicio. Entonces, lógicamente los que estamos, y por ejemplo le puedo decir que somos menos de 3.000 para toda España y entonces pues no podemos dar más de sí. O sea que, por lo tanto, habría que ampliar no solo la cartera de servicios sino también los recursos humanos para poderla ejecutar. O sea que, sin duda, dentistas hacen falta y hacen falta muchísimos. Y por lo tanto, los dentistas existen y, desgraciadamente, los que están haciendo es, ante la falta de trabajo, están teniendo que emigrar y donde hay países como Holanda, como Francia, como Inglaterra, que les acogen con los brazos abiertos por la buena formación que tienen los dentistas españoles. O sea, doctor, que la situación del colectivo profesional en España es compleja. Compleja, pero le puedo decir, y hace poco salió un estudio en el diario El País, en donde se analizaba la profesión y donde un alto porcentaje de profesionales de dentistas jóvenes son mileuristas o incluso por debajo del mileurismo. O sea que, estamos hablando ya de cifras, que en su momento, lo de la atención de María Jiménez desde un principio dentista, eso ya ha pasado. Ahora mismo son profesionales muy formados, muy preparados, pero en cambio con pocas salidas laborales. O sea que, el Estado debería tomar también, porque aquí el gradiente entre los dentistas que salen formados y las necesidades de la población también tendrían que verlo, porque lo único que hacen es engrosar las cifras de paro o ser víctimas de empresarios que no cumplen las condiciones y, sobre todo, se da dentro de nuestra profesión el concepto de falso autónomo, porque el dentista no tiene derecho ni a vacaciones, ni a enfermedad, ni a antigüedad de ningún tipo y son contratados por empresarios. Bueno, no quiero... Sí, 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 ha habido casos y conocemos, sí, sí. Pero, efectivamente, entonces, eso, o como les decía antes, la emigración. Entonces, pues eso, alguien tendrá que ponerle solución y, sobre todo, el Estado es quien tiene que ser consciente de lo que está pasando con nuestros jóvenes. Personas muy bien formadas, que en otros países los tienen de lo más considerados, en cambio aquí, pues están en subempleo o trabajando en unas condiciones laborales increíbles. Eso es evidente que hay que cambiarlo. Volviendo al plan, si estuviera en su mano complementar este plan en un mundo ideal, ¿qué iniciativas tendría que incluir, en su opinión? Bueno, yo ya lo he dicho, salud puede estar para todos, pero principalmente las personas mayores creo que también están dentro del grupo que se debería tener en cuenta en un futuro. Desde luego, los niños, sobre todo porque ahora mismo en España, poco a poco, el asentismo escolar que hemos tenido por problemas de salud, que provoca también un asentismo laboral en los padres que tienen que dedicarse a esos niños, poco a poco estamos cambiándolo. Ahora mismo solo en siete u ocho comunidades, no sé exactamente, se llevan planes de atención dental infantil y, en cambio, pues en aproximadamente nueve de las diecisiete comunidades autónomas todavía no se está haciendo nada. Por lo tanto, es lo que hablábamos antes del código postal y que no estamos teniendo salud bucodental y entonces la equidad pues empieza por ahí. El igualar en todas las comunidades autónomas es una cosa que se debe tener en cuenta y sobre todo por los problemas que trae como consecuencia una salud bucodental inadecuada, como hablaba antes de enfermedades del corazón, diabetes, problemas vasculares, etcétera, etcétera. Doctor, para terminar, teniendo en cuenta que la mitad de la población mundial sufre problemas de salud oral, denos un consejo básico para que nos sirva a todos para nuestra salud bucodental. ¿Cuál sería eso que no podemos dejar pasar, sí o sí, eso que tiene que ser nuestro principio rector de cara a la boca? Bueno, como facultativos sí que somos, los dentistas, nuestro consejo siempre tiene que ser basados en la prevención, una dieta sana, alcohol y tabaco no, y una revisión anual todos los años y con eso sería suficiente para tener una boca sana. Por supuesto, el cepillado diario no nos podemos olvidar, con esas cosas y con esos simples consejos se puede llegar a tener una boca sana sin ningún problema. Doctor Oscar Castro, presidente del Consejo de Dentistas, la Organización Colegial de Dentistas de España, ha sido un placer, un abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias, un abrazo también para usted, gracias.